gente hemos vuelto y detrás de mí está el barco que nos llevará a nuestro destino de hecho está un poquito mal hecho pero qué quieren que les diga yo quería hacerlo algo vikingo y al final salió esto pero es funcional lo que es funcional pues entrar por aquí las puertas estas están un poco abiertas he hecho con el mod este del caso el equipo fort e ido añadiendo poco a poco mods como éste que sería el eco highland homes ya saben para qué para que funciona no hay una review dentro del canal y como pueden ver están ya todas las cosas que teníamos arriba aquí he puesto aquí unos crops que sería unos cultivos cada uno tiene obviamente uno de los cuatro cultivos necesarios aunque he traído todo lo que pude de los vegetales del maíz de la patata de la zanahoria y del limón por obvias razones no para quibles lo que sea entonces aquí tenemos nuestra casa andante quien como les digo no lo he hecho tan genial como sería en el mapa de de center primitivo porque no va a ser nuestra casa como tal sino que la vamos a utilizar para llevar ciertas cosas hay por cierto cosas nuevas de mod ha vuelto a poner el alfa everything y han muerto dos alfas lobo lo cual ha muerto dos alfas lobo y cada alfa te va dando esto alfa essence no los alfas normales del juego sino los alfas que coloca este mod y este alfa es en te ayuda a mejorar ciertas cosas creo que simplemente son las armaduras obviamente tienes que eliminar a los alfas le das aquí y digamos lo tratas de mejorar no lo voy a hacer ahora por obvias razones porque lo quiero guardar esto porque es difícil de obtener murieron contra un brachiosaurio así que el brachiosaurio murió también así que como les digo es algo difícil de obtener voy a colocarlo aquí todo demás está puesto ahí tenemos tres camas aquí y vamos a partir ya todo lo de arriba está puesto en inventario que por cierto ven aquí he hecho crianza de dos lobitos por si acaso los mejores padres pues lamentablemente no lo no mueran o mueran por decirlo hay recuerdan a este dilophosaurus de hecho es el dilophosaurus chiquitito que pensé que había muerto pero no vean es el dilophosaurus hembra a nivel alto que luego de colocarlo en criopo se volvió del tamaño de los otros pero era el chiquitito el que yo cuando me sentaba me volvía pequeño aquí está está vivo como pueden ver está vivo y no murió no murió cuando estaba estaba peleando con el lobo alfa shami entonces se cayó por aquí por el lago o no se cayó por la parte de la subida del de paja y lo tenemos de regreso lo cual está genial y bueno nos dan la oportunidad de hacer ciertas cosas quería domesticar en un oso que se llama colpón homos y que es experto farmedor del polímero pero justamente para justamente para el por cierto está el avance drafts como pueden ver justamente para domesticarlo alcohol ponemos quien tienes que tener polímero y yo no tengo polímero entonces de momento no lo vamos a poder domesticar pero cuando lo tengamos pues va a ser un farmedor óptimo para el polímero que de hecho es la misión principal del día de hoy muchas cosas que necesitamos requieren polímero y vamos a ir a la vamos a ir para allá para la isla pantanosa para obtener dos cosas los cuerpos esos que te dan polímero creo que he visto un alfa que voy a eliminar pero un momento tienes algo dentro estos van ganando pasivamente experiencia entonces me estoy llevando a todas mis criaturas más que todo para que ganen experiencia cual tiene la montura este este tiene la montura vamos a ver espero que no moramos de todas formas nos podemos ir en el bote y luego eliminar ese raptor alfa pero está genial tengo mi chibi no tengo un chibi lo voy a subir todo daño aquí está mi chibi es un alfa del juego no es un alfa shiny así que no pasa nada los alfa shiny o mayor mayormente llamados el rage si son un poquito molestos pero yo creo que lo podemos ganar yo creo que lo podemos ganar y ojalá que nos dé ciertas cosas y experiencia más que todo y a ver qué niveles es es un paleo raptor alfa es nivel 90 que con que se está peleando también debería domesticar pero la verdad es que a ver por qué corres no me deja ni pegarle es súper rápido seguramente le pago a un parasaurio y el parasaurio le hizo el grito y por eso no está atacando como debería pero ahora ya va a atacar creo o tal vez tal vez hay una mala modificación y esté durmiéndose pues que parece como si estuviera durmiéndose a demones ah no 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 ahora me van a atacar los ah me atacarán los dos no importa uy hago 106 eh no tiene que curarse no tiene que curarse no tiene que curarse si se cura estamos muertos igual no podría llevar toda la experiencia eh si coloco esto aquí me hizo una escopeta también ah demonios no pegues el trike le voy a apagar el trike no no está pegando el trike ahí creo que puedo eh vean ese daño oh y sigue sangrando no sé no sé hasta qué momento se terminará el sangrado pero de preferencia no quiero que se cure para nada voy a hacer que tenga más sangrado no tengo eh justo necesitamos para el para saber la vida y el torpor de las criaturas necesitamos el mejorado binocular este pero uy ahí no le de quiere llevarme una experiencia ahí está ahí está es que está medio raro el sangrado eh a veces funciona a veces no ya debería haber muerto con el sangrado que le hemos hecho pero quién sabe cuántos niveles tenga mejor lo voy a hacer a la antigüita y le voy a dar con esto mientras espero que no se esté curando porque los salvajes se curan y los alfa no se curan por el mismo hecho de que su cuerpo es mucho más grande que que un alfa que una criatura normal y al ser su cuerpo tan grande que una criatura normal no tienen hitbox para farnear de manera correcta entonces eso es lo que les sucede bueno les sucedería a los alfas pero no sé qué tal a estos no sé por qué está corriendo ahí está oh ven sangre yo no veo tanta sangre oh ahora sí veo que está sangrando sígueme, 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 sígueme muy bien oh oh no te vayas, no te vayas muy lejos no te vayas muy lejos ahí está, ahí está a ver un un hacha un hacha mejorada un pico mejorado ok, está perfecto, perfecto ¿cuántos tenemos de estos? armadura a 100 así que nada de esto nos sirve adiós, 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 adiós y parece que cada alfa te da el mismo disfraz de este así que no me interesa mucho así que voy a subirle aquí un nivel de daño y a mí me voy a subir un nivel de estamina pasivamente todos los que están en criopods dentro de mi inventario debieron subir unos cuantos niveles ah y también quiero hacer el shiny tracker debe haber un montón de shinies por ahí aquí estaba y bueno, igual necesitamos ponerlo voy a ver principalmente qué es lo que hemos desbloqueado ahora uh, murturo de quetzal murturo de achilon murturo de acrocanzaurus no está nada mal y lo demás es tec así que no nos sirve primero vamos a ver el cuerpo de raptor tec creo que lo vi por aquí hoy ya lo descompusieron uh, un aquilotec 114 no es nivel alto pero ahí está, ahí está posiblemente lo vamos a farmear ahorita lo vamos a eliminar voy a desmontarme vamos a agarrar un poquito de esto y obviamente la carne prime no la vamos a dejar pero no sé qué tanto de carne prime necesitaríamos la verdad o no sé cuánto puedo llevar vamos a ver uh, qué hermoso oh 2-10 y ese es un fiamino 25 no sé si domesticar un triseta topstec eh estoy entre sí y no esto es un 150 pobre parasabria y aquí estás tú a ti no sé si esto porque igual bueno carne prime igual necesitamos así que voy a agarrar toda la que tengamos toda la que podamos tener y nos vamos en el en el mega los ceros ahí está y aquí primera primera ahí está puchum puchum aquí dentro del cementerio obviamente va a ser menos y por lo demás ya lo vemos no sé si domesticar ese tec no estoy seguro primero vamos a eliminar a este al anquilito vamos a eliminarlo más que todo porque nos va a dar electrónicos y... 3 3 2 con esto no me hago daño eh que recuerden que tengo recoil por así si lo hago daño voy a dar un hit nada más ahí está uy 41 saca eh que tal va el sangrado puchum es que este es literalmente el counter de ese bueno le das y casi no te da si sabes manejarlo puchum si me dio si me dio si me dio hace un buen daño eh estoy a punto de querer domesticar ahí el tric ese tric tech porque sería increíblemente tanque sería muy genial además tiene colores hermosísimos ¿cuánto de vida tienes? ¿cuánto de vida tienes? ¿cuánto de vida tienes? a ver ah ahí está ahí está ahí está le faltaba poquito 200 kilosauros pero necesito electrónico polímero y todo demás de hecho lo voy a dejar aquí todo en el venadito puchum 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 no me está bajando el oxígeno que raro super raro no sé por qué no me estaba bajando el oxígeno bueno tenemos aquí un poco de aceite, polímeros, elementos, todo lo demás como les digo no sé si domesticar ese tric porque obviamente perderíamos un montón de tiempo o tal vez con los quibles eh no sé capaz si con los quibles es worth pero no estoy seguro posiblemente no muy bien salta, salta un poquito muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ahora lo genial de esto y lo genial del mod que tenemos es esto, el advanced transfer no, el basic transfer lo que está hecho y lo colocamos en digamos si hemos agarrado fibra si hemos agarrado piel si hemos agarrado lo que sea lo vamos colocando aquí madera aceite por ejemplo hemos agarrado aceite metal voy a colocar aquí como pueden ver aquí solamente está el metal y la carne y lo demás yo creo que solamente faltaría eso y cocinarlo ah no, vean aquí ciertas cosas a ver esto aquí o aquí aquí entran dos que serían los objetos normales ahora las cosas que no pueden entrar en ningún lugar en específico obviamente hay que sacarlos esto no tengo algo para colocar ni esto, 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 ni esto todo lo demás es carne que obviamente se tiene que cocinar por cierto ahora yo creo que podemos hacerlo aunque no sé si requiere polímero pero si no requiere polímero que no me fijé lo podemos hacer como pueden ver en el en el lugar donde tenemos todas las mesas ya tenemos el fabricator este requiere a ver esta es la porrea industrial no requiere polímero pero requiere mucho metal así que luego lo vamos a hacer luego lo vamos a hacer no hay que correr en este momento así que vámonos no sé si creo que no creo que no vamos a domesticar a ese a ese track directamente obviamente vamos a ir por este lado y vamos a dejarlo ahí para posiblemente una futura domesticación o si es que se vuelve shiny imagínense un track de ese nivel volviéndose shiny sería epiquísimo pero nuestra misión es sanguijuales y polímero y con eso lo tenemos por lo menos el día de hoy así que vamos para allá con la velocidad del barco vean este barco cuando me visto un barco así quería hacerlo estilo vikingo pero la verdad me salió muy mal ahí esas tuberías son para la parte de arriba donde está el el cosito para hacer cerveza ¿no? para los calicuterios por si fueran a necesitar o tal vez pueda utilizar eso para otras cosas quién sabe creo que te da un poquito más de estamina y un poquito más de velocidad no recuerdo bien pero está interesante ahora con quién voy a pasear por estos lares tan tan peligrosos yo creo que voy a ir con el con los lobos así que voy a dejar ahorita todo en el venado espero que no lo ataquen porque obviamente no puedes cocinar o hacer todos esos baits rápidamente espero que no lo ataquen al pobre venadito y espero que nada de abajo cabe decir una ballena gigante venga a atacarme espero que no no what the fuck se volvió medio lúgubre de repente oh he escuchado como movimiento acuático pero movimiento acuático grande ok por aquí hay más tierra aquí lo voy a dejar no está encallada así que no hay problema y creo que el megaloceros igual me lo voy a llevar en querido o lo voy a guardar porque la verdad no confío este lugar solamente que no sé dónde colocar toda la carne prime tal vez a ver a ver aquí podemos hacerlo voy a colocar digamos 10 entran 10 fósforo ok fósforo 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 aquí voy a hacer 100 de fósforo y aquí voy a hacer lo mismo 100 de fósforo así estamos haciendo en dos lugares y el bait y todo lo demás lo vamos a dejar ahí ¿cuánto dura aquí? 11 minutos ay no tengo el mod de los stacks sino no tendría más tiempo he hecho dos neveras por el mismo hecho de que aquí no entra todo aquí he puesto los huevos y los quibles y he puesto un poquito de fósforo y un poquito de las cosas que vamos a necesitar por eso mismo no creo que podamos hacer de este momento los baits a ver no creo que no vamos primero agarrar lo poco que tengamos aquí y lo vamos a volver bait y lo demás el mismo proceso de antes a ver 14 14 14 14 lo colocamos aquí los 14 esto puede llevar 18 así que no hay problema y lo volvemos junto a esto 100 de estos y 100 de estos más la fibra que tenemos de este lado que es muy poca lo volvemos bait nada pero igual recuerden que ya teniendo un voleador podemos ir a buscar una oveja y todo lo demás así que lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí espero que no lo maten ni ataquen nada de aquí y vámonos para allá ah esperen esperen antes de irme voy a dejar 30 40 52 no hay un espacio para mí solo creo que no tengo ninguna cosa que me ayude a dejar las criobols así que vamos a dejar aquí las cosas que no voy a llevar acabo de decir las crías esto si voy a llevar los lobos también toditos los voy a llevar el venado no el anquilo el dedicuros el mamut este y el lobo tampoco y esto digamos que la mitad de la mitad yo creo que voy a llevar esto 23 así que lo demás los olvos lo voy a dejar en el primerito y todo lo demás yo creo que me lo llevo voy a dejar esto que es pesado esto también esto también esto también y esto lo voy a eliminar la munición por si fuera a necesitar basic tools esto es necesario tenemos el gps que eso es obvio para mejor calidad y el rinocerrón también lo voy a dejar aquí ya empezamos a sacar a los demás lo bueno es que con este mod no salen con enfermedad criogénica así que no pasa nada vamos a sacar los lobitos la manada de lobos épica igual tengo agujerías por si fuera a salir algo mal pero no creo no creo que todos mueran ¿no? ¿cuál es el líder? ¿cuál es el mayor nivel? aquí hay dos esta es 2.9 ok supongo que tú hay otro que sea mayor nivel 2.17 ok tú te voy a poner oh tiene 10 niveles debe ser por el esperen les voy a subir los niveles no sé si lo voy a curar con el búho debe ser por el alfa ¿eh? 10 niveles no lo creo ¿eh? yo pienso que debe ser por mi buenísimo alfa ah no le he puesto no se lo he hecho montura de los direwolves lamentablemente voy a poner la montura al que es mío a ver dire es aquí seguramente es adentro ¿dónde está? aquí está ah verdad seguramente se hace en el en el este aquí porque es obviamente del mod de crack emeter dinos entonces tenemos que colocarse aquí aquí dentro dire aquí está voy a hacer uno ok fibra y cemento ok lo que no tenemos así que vámonos nada más así lo colqué para la mano pero de todas formas los voy a hacer que todos me sigan a un punto y les juro ya está están todos subidos de nivel ah me tengo que hacer comida es que me pasé la tarde construyendo y no sabía que tenía que hacerme comida quiero hacerme 10 de estos por lo menos y genial madera no hay madera ahí está ahí está se va a ir haciendo así que mientras les curo espero que no me baje tanto el hambre dónde está el búho el búho tiene que estar aquí 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 está aquí está muy bien jota ah no no espera menos espero que no venga el venado ya muy bien ahí creo que están casi todos cerca ahora con esto les curamos a todos oh sí les estamos curando a todos a ver quién es el que menos vida tenía creo que silvi no lo sé a ver este está curado este está curado a ver una ronda más porque les curó muy bien y muy rápido pero una ronda más vamos a ver qué tal oh oh no cura a todos tal vez tenga un cooldown de curación a ver otra vez ahora sí debe haber alguno que no estaba curado del todo y con esta ronda se va a curar del todo sé que no tiene mucha estamina pues lamentablemente le he puesto muchos niveles de estamina y aún así no tiene tanta así que está un poquito ahí no sé si llevarme al bú también es que no quisiera que que muriese o algo así así que lo voy a dejar aquí no importa lo que pasara y me voy a llevar de repuesto al mismísimo oh what dónde está el venado me goloseros ah se puso aquí me hizo asustar quería llevarme ese me goloseros pero creo que voy a hacerle otra montura del que tengo y me lo llevo a ver omega este veinticinco treinta por ciento veinticinco veinticinco creo que es este ¿no? sí fibra genial la fibra es la que siempre falta aquí vamos a agarrar un poquito de fibra vamos a agarrar un poquito de fibra ni modo espero que me de fibra las plantas de aquí porque no sé a ver ¿qué es esto? ¿es una planta? no, hay que golpearla esto son hongos ah sí, igual me da fibra vamos a agarrar la zeta rara de aquí rapidísimo posiblemente hay un montón de zeta rara nos podría ayudar ¿eh? yo creo que sí voy a dejar la fibra aquí adentro tuntun trescientos y algo y aquí está a ver si mega los ceros puchum 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 me hice uno de estos y el que tengo ahí aguardado lo voy a colocar la montura y me lo llevo va a ser como un por si acaso ¿no? un por si las cosas se pusieran mal a ver mega los ceros aquí está igual es macho lamentablemente no tenemos otro de que sea hembro pero ahí está, ahí está el mega los ceros nos va a ayudar listo, lo tenemos y creo que lo voy a colocar en el aquí la comida lo voy a dejar a ese lado que se ve el fuego distinto inclusive aquí ¿eh? que ahí tengo algo de miedo pero ni modo shadow shadow tiene nivel 227 220 silvi creo que con shadow es el de mayor nivel ¿eh? voy con shadow me encanta que sea así ¿eh? super genial los colores muy bien voy a hacer esto y menos el mega los ceros muy bien vamos por este lado espera un momento ¿qué es esto? uuuh señor mamut tengo que llevar todos los vinos voy a llevarme por si acaso por si fueran necesarios ok, otro shiny voy a poner un poco de gama no sé por qué me lo veo un poco feo no, gama, ese gama está mucho gama 3, ahí está, está mejor hola mamut me agarro un montón oh oh creo que no agarro lo que yo quiero que agarre sí, lo sé, lo sé, tranquilo uy, no sé qué cosa le ha pegado pero espera un momento ¿qué cosa le ha pegado? ¿qué está matando? ah, es una serpiente ya está ya está me olvidé hacer la G para ver alrededor igual sería bueno domesticar alguna criatura de aquí pero no es en plan, eh no estoy en plan de eso por cierto tú me sigues echando a mí y vámonos somos una fuerza imparable estas son cosas normales que te dan ok, zeta rara, fibra son como los hongos del ok, ok, está bien no hay problema vamos por este lado ah, esperen lo hice con el hacha o con el pico con el pico, ¿cuánto sale? con el pico sale eso y con el hacha sale así ah, es una probabilidad ok, es una probabilidad que te da zeta rara no es como súper fijo que te va a dar eso, eh uh, planta especie X esto nos va a ayudar para defender todo el lugar genial, estoy agarrando todo menos la planta especie X narcótico ahora sí, ahora sí se veía de planta tipo X ahí está voy a ganar un montón porque obviamente va a ser muy necesario vamos a agotar esto, 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 esto y esto y la fibra me lo queda hay un sarco ahí, eh hola, hola, vean, vean el daño, vean el daño madre mía, vean el daño, vean el daño, vean el daño era un 145, tengo que fijarme un sapo sería bueno tal vez, pero no sé yo preferiría tener achatinas para domesticar ah, por cierto eso es lo que me está faltando justo en este momento la domesticación para domesticar por si tuviera que domesticar, yo qué sé achatinas o algo ah, espera tú puedes farmear esto? sí puede a ver aquí a ver nada más estos dos no oh, sí, sí, sí agarra más, agarra más, agarra más no tanto como yo pero agarra, y aquí está agarrando paja también ok, el farmeo aquí este lugar está interesante, eh me gusta el farmeo de aquí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta muy bien, voy a venir aquí sé que el lobo me está siguiendo, eh pero quería probar con el megaloceros eh ok, todo esto, más esto, lo voy a dejar en un armario esto, comida aquí y eso es lo bueno de el mod ahí está ahí está, megaloceros lo dejamos en, digamos, este armario ahí está tranquilo, shadow, ya vamos, ya vamos y de nuevo vuelvo a colocar el megaloceros obviamente sería mucho más fácil si se tuviera el soul gun pero eso lo vamos a obtener el día de hoy ahí está, vámonos tal vez esto ha sido de noche sí, ya es de noche sí, ya es de noche vamos a poner un poquito más de gama tengo cuatro ahí, para que se vea mejor lo que necesitamos es, eh ¿qué es eso? es una runa ok luego vamos a ver los recursos o sea, voy a testear los recursos y luego posiblemente los utilice aquí está, vean esto, vean esto esto esto, a ver, no sé con cuál nos da más polímero, vean, polímero creo que con el pico, así que vamos a intentar oh, 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 que me está pegando no sé qué me ha subido a un lobo cualquiera ok 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 quiero que rompas este cuerpo ok, tú no lo farmeas, genial voy a poner más daño, pero como tú no lo farmeas vamos a sacar otro a ver, hay más cuerpos de estos esparcidos por todo el lugar, así que no es como si fuera el único estoy testeando ok ok tampoco tal vez sea un caniburro cualquiera podría serlo a ver, ¿dónde está? aquí está Shadow vamos a poner gama 5 para que se vea mejor oh, Shadow sí puede oh, genial fenomenal, sensacional vean todo ese polímero y el, y la carne podría, con eso podemos hacer un montón bueno, la carne podría lo voy a botar porque de verdad es como que igual tenemos en casa un montón y se va a volver un montón toda la prime que teníamos vamos a ir aquí por la rune zone porque este es un lobo de nivel alto así que está genial tenemos otra runa y el lobo tiene 3 niveles un dañito y yo no tengo ninguno a ver, ¿qué otras cosas podemos encontrar? ahí podemos encontrar Onfionia ¿qué nivel es? 55 y 3 nivel, 15 ok, aquí hay una cuevita, no ve que tan bueno sea meterme en una cueva o no es cueva parece cueva tal vez no lo sea, eh estoy haciendo esto todo el momento para que detecte si hay alguna criatura aquí dentro y la clave es buscar un este, un una sanguijuela, porque estamos empantando ahí está, muere muere ok, ahí ya están peleando ¿qué es esto? ah, es una va, me olvidé traerlo fui para una cosa y me olvidé ok, volvamos, volvamos y vamos a utilizar los binoculares ok, palioespino, palioespino palioespino, no me lo creo ¿qué otras cosas hay más por aquí? a ver vamos a volver, vamos a dejar el polimero más que todo porque era la prioridad y sé que podemos encontrar más tal vez pero de momento no lo veo necesario ¿saben? lo que quiero es una sanguijuela que hay un capuchuchus ok ok, esto es peligrosísimo porque me puede matar vamos por aquí muy bien vamos a saltar por este lado él me va a saltar en cualquier momento ah, no, ya lo mataron perfecto y dije, él me va a saltar en cualquier momento tal vez quiso saltar a mis lobos y por eso pero bien, aquí es el lugar donde puedes farmear más polimero y posiblemente con el colponomus que sería un oso del mod pues podamos domesticar, o bueno farmear, no domesticar podemos farmear mucho más ahora, no sé qué tan bueno sea ir con búho por aquí en la isla pero creo que lo podría intentar, eh lo podría intentar a ver, cosas que necesitamos para con eso primero esto a ver si podemos hacer uno cemento ok, cemento, cemento, cemento cemento es importante y las achatinas no es la cemento pero de momento hasta que nos den las achatinas quiero aquí, cien de cemento haciéndose ahí está y creo que con eso se va a hacer lo suficiente que otra cosa más necesitamos con el polimero porque de verdad hay muchas cosas que necesitamos para hacer el polimero bueno, necesitábamos el polimero para hacerlo esto qué es ok, igual requiere cemento no creo que sea importante y necesario en este momento pero luego lo vamos a hacer a ver qué otra cosa requería cemento creo que ah bueno no, polimero no, cemento dónde están los binoculares a ver aquí están los binoculares esto es súper necesario cemento, genial cuánto de cemento se está haciendo aquí y a qué velocidad posiblemente el poder lo pueda hacer mucho más rápido a ver 43 ok al buro de espino lo vamos a dejar aquí en donde van los cubos de espino ahí está tenemos cemento suficiente yo creo eh metal tal vez no sea lo que tengamos suficiente pero vamos a ver ahora binoculares pachán la soul soul gun esto es importante que se quiera lingotes de metal que no tenemos lingotes de metal porque no se ha quemado nada de madera ni nada así que vamos a pasar un poquito de esto sé que los lobos están haciendo mucho ruido la verdad pero no es como algo que lo pueda evitar así tan rápido ah la shiny el cosito de shiny aquí está el shiny tracker ahí está el shiny tracker y mientras se hace el metal el lingote vamos a venir por aquí vamos a ver qué es lo que podemos hacer o qué es lo que necesitamos hacer con polimeros desde abajo a ver eh ya tengo el shiny tracker ok eh uh esto es cierto esto es cierto pero requiere metal eso bueno voy a faramear un montón de polimero y voy a empezar a hacer eso luego a ver creo que creo que ya tenemos esto los binoculares creo que no hay más eh esto requiere polimero oh bueno polimero normal eh a ver hay otro por aquí otra cosa que requiere polimero a ver esto los cajoncitos vejiga de gasbox nada que ver nada de polimero ya creo que las últimas dos cosas van a ser justamente lo del la soul gun y esto porque son las cosas necesarias que ahorita mismo vamos a utilizar también quisiera hacer el generador eléctrico bueno puedo hacer uno no es necesario solo necesitamos metal 25 esto requiere cemento de obsidiana y porque esto requiere energía del generador eléctrico creo ah no gasolina gasolina requiere gasolina requiere gasolina eso para para utilizarse al igual que esto requiere los dos gasolina y creo que voy a hacer aquí unos 20 de 20 de gasolina a ver hay que se va haciendo que tenemos un montón de piel y esto así que se va haciendo poco a poco y por si acaso todo esto 115 de polimero orgánico de una sola mordida lo vamos a colocar aquí ahí para que no se pudra ni nada mientras vamos a buscar lo que necesitamos ahora vean los shinies que podemos obtener refine rubber otra vez rubber revitalizing alcon si domesticamos un naobis podríamos sí domesticar el halcón de fjord bueno el fjord el fjord voy a dejar aquí esto y esto también que ya no es necesario voy a antes de ir la armadura ahorita voy a colocar aquí para que se repare ah bueno es que estamos muy mal en metal estamos muy mal en metal el metal que acabo de hacer literalmente lo he vuelto ahora bueno solamente voy a reparar esto entonces oh demonios no he pensado que ya estaba reparado que asco ah ni modo ahí se pierde un poco de metal no lo hagan hasta que esté totalmente reparado si ya veía que la barrita estaba a punto y yo dije ya debe estar pero bueno vamos a la aventura shadow ven oh genial no te quedes ahí muy bien vamos vida y daño ahora podemos ver con esto perfectamente tanto el torpor el nivel y lo demás hay un hilo pueden subir todos ok no le he puesto nombre a todos uh hola hay un huevo de espinas no sé si sean los espinas que estaban ahí pero hay un montón de cositas ahí que posiblemente haya algo más eh quiero estar atento a los cenguiles porque como les digo quiero domesticar una ah estos son libeluras supongo a ver oh que bonito eh se puede entrar no 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 hay algo para farmear creo que no voy a agarrar el huevo este que es nivel 95 nada mal seguramente vendrán los padres en breves yo creo que podamos con espinas a veces que están hidratados y lo que sea pero yo creo que sí podemos que es lo que hay ahí que no veo yo espero que sean sanguíjuelas a ver puede ser con la R esto si son sanguíjuelas eh matalo 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 vengan 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 para acá hola que es esto se puede romper no ok ya vimos lo de las sanguíjuelas ahora espera un momento que quiero ver si es que puedo domesticarlas con el método del eh eeeh imersed vitamin ahora si no tendría que hacer una de estas que parece que tenga que volverlas o volver aquí a ver eeeh san ok las sanguíjuelas eeeh no se pueden hacer por este método genial necesito hacer el cosito este Ok, de hecho lo puedo hacer, ok Lo puedo hacer Uy, hay un Baryonyx ahí ¿Dónde está el Baryonyx? Se fue, no, tengo que... Uy, este es más grande que el otro, eh Ese es un Palibaryonyx Qué bonito Hola, hola, hola Muere, muere, muere ¿Viene el otro? Ah, este es un Baryonyx normal Igual me he visto Es un 90 Hola, hola, hola Ese daño, ese daño Un salco, ok, no Nada nos va a tener aquí, eh Nada, nada No hay nada que nos mate Esto es una piraña Ok, lobos En el agua tenemos desventajas Suban, suban, suban Muy bien, suban Perfecto, perfecto Ok, aquí tengo lo que necesito Que serían las sanguijuelas Con esto podemos ver ¿Dónde están? Están trabadas por debajo De esta maderita Posiblemente cuando yo pase por ahí Me agarren Posiblemente Es posible, ¿no? Es como totalmente probable Pero es posible Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero que se agarren A mi persona Hola, ¿hay alguno que quiera? Hay unos 140 Ok, no se mueven Ese es perfecto, eh Ese es perfectísimo No se mueven ¿Puedo hacer el cosito La creo que me tardamos aquí? Eh, a ver Es esta No, esta no es Es que el otro es distinto Ok Están en neutral Así que se van a proteger Voy a ir rapidísimo Con Dwight A la casa Que es por este lado Si no recuerdo mal Y vamos a hacer Esas cestas No necesito más de una Pero Siempre es bueno Tener muchos más, ¿no? Así que no hay problema ¿Dónde se hacen Todas estas cosas? Que son cestas del mod Sería aquí mismo Aquí mismo Se hacen esas cestas Aquí está Vean Este no cuesta Fungalwood Así que está perfecto Parece que igual Podemos obtener Fungalwood Pero Eh, a ver Voy a ponerle 5 Por favor Ok, sí Se va a hacer Se va a hacer 2 No sé qué es lo que nos falta A ver aquí Eh, para el Soul Gun Creo que ya debe estar hecho, ¿no? A ver Eh, vamos a utilizar esto Ahí está Con el polígono y el metal A ver esto No, falta metal ¿Cuánto de metal aquí se está haciendo? O ya no se está haciendo Ok 15 más de metal Yo creo que está bien Yo creo que está bien A ver aquí ¿Qué tal? Vamos a hacer Unos cuantos más Requiere fibra Genial ¿Y cuánto se ha hecho aquí? 2 No sé si se pueden reproducir Pero voy a agarrar Un poquito de fibra Y el Soul Gun Aquí está El huevo lo voy a dejar Aquí adentro Obviamente Y ya domesticados esos Ya tendríamos Bolsas de sangre Infinitas Quería hacer más esto De pescar Por el mismo hecho De que puede que falle Así que Voy a agarrarle aquí Directamente Este lugar se parece Es como muy Lugar por ahí ¿No? Está un poquito Con la temática esa Voy a ver un poco alrededor Hay un hilo ahí No pasa nada Vamos agarrando esto Yo creo que con la fibra Que estoy agarrando Más que es suficiente Para todo lo que Vayamos a hacer Y si no No sé Qué puedo hacer realmente Ya está No sé por qué Esta estructura No se puede colocar En el barco Voy a ver Si es que puedo cambiarlo Ojalá Porque Esto funciona De dos formas Funciona como Un Preserving Bean Que sería Un cajón De preservación Y como pueden ver Tiene muchos slots Ah no Tiene 150 Lo achicaron Era 300 Creo que los slots Que tenía antes Me llevo esto Esto lo voy a colocar En el 1 Y nos vamos con este Ya tenemos la Zourga Ya tenemos Fulcositas Voy a colocar de hecho Un poquito más de velocidad Porque Bueno Tal vez es porque Es normal El otro Que teníamos Era Shiny Y era pequeño Entonces era más rápido A ver Por aquí no hay nada Muy bien Los aguas espontanosos Ah yo pensaba Que era un Ah eso Yo estaba diciendo Es una casa O algo así No lo puedo romper Ahí está Me agarró este Los espinos Creo que no me ven ¿Qué nivel son? Uh uh ¿Qué es eso? Ah es un espino alfa Nivel 20 Y nivel 20 Es palio Este es alfa normal Ok Vamos a deshacernos de ellos Primero Ok Nos deshacernos de ellos Primero El alfa Hola 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 No Hola 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 El alfa Oh por Dios No Una masacre Masacre en Texas Corre No puedo creer Que lo haya dejado así A mi lobito Ok Está medio Está con vida Está con vida No Este lobo Este lobo No Es el buffo De acuático Que tiene Está muy lento Pensé que podríamos Contra un espino Nivel 20 Alfa Está detrás de mi Ah ya no se vienta Ay pobre lobito Que tienes dentro Oh esto me interesa Pero mas Yo creo que lo voy a dejar Uh Murió Ok Voy a llevar entonces Este Y voy a ver Si los demás Están vivos Murió eh Esta esencia Te da cuando murió Como ven Son fuertes Siendo niveles bajitos Son fuertes Así que No hay que subestimarlos Para nada Yo creo que Ah no no Sigo teniendo lobos Sigo teniendo lobos Sigo teniendo lobos Pasivo todos Vengan Son los de mayor nivel eh Oh Genial Genial ¿Qué haces ahí? ¿Estás trabado? Esto me llevo Y Volvamos a la acción Yo pensé que Serían muertos Todos ¿Puedo farmear esto? Uh Si podía farmear Todo el momento Yo estaba ahí Perdiendo el tiempo Todo el más out Y volvemos a la acción A ver ¿Dónde era Todas estas cosas? Era por este lado ¿Verdad? Yo pensaba que Habían fallecido Mis lobitos Ah muertos Los de nivel más bajo Eso sí Ahí están Todas sus bolsitas Oh Mis lobitos Ya está amaneciendo Voy a sacar aquí Este Y Uh Y tengo el dodicles Aquí Cría Bueno Creo que luego Los voy a Luego los voy a curar Yo creo No Oh my god Mátelo 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 Bien 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 Cúrate Cúrate Ok Es que faltaba Darles el buffo Y unos no atacaron Otros sí atacaron Un poquito raro Ese punto Pero Los tenemos aquí Los tenemos Vamos con el modelo de metal Que tengo Pues obviamente No me hacen tanto daño Muy bien Ahí están los tres Vamos a colocar Aquí tengo Aquí tengo las cestas Y donde están ustedes Aquí Este es nivel alto Joder Aquí hay uno Aquí otro Y aquí hay otro Muy bien Ahí está Ya tengo uno Ya tengo otro Y ya tengo otro Tengo los tres ¿Cómo se vuelven míos? Así nada más Listo Ya los tengo Ahí están Los sanguijuelas Entonces Puchum 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 Ya está Ya tenemos los sanguijuelas Y para que los demás No mueran Voy a agarrar esto Y vamos a ver Qué es lo que tienen aquí No tiene nada Pum 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 Sé que están Muy maldidos Así que Voy a ir con el venado Nada más Y voy a ir revisando También estos lugares A ver si es que tenemos algo Mira esto es necesario Y esto también Esto es bueno Pam pam Pero aquí Esto también Esto también La piel también Me lo llevaría Aunque prefiero la otra Ok Perfecto Ah no Aquí hay un poquito más De toad that hide Ahí está Así de sencillo Ha sido sencillo Voy a dar una vueltita A ver si encontramos Eh Ah no Ya habíamos encontrado Alguien que produzca cemento Que sería el mismísimo Caracol A ver si es que por qué hay Ok Dilophosaurus Ah aquí hay más Mira Aquí hay más polímero Hay un track Y hay un ¿Cómo se llama este? Hay un espino Y hay un track Hay una bolsa Aquí hay un dilophosaurus Luego volver a casa Quiero Para terminar el episodio Domesticar uno de estos Eh Snails Y voy a Agarrar Todo lo que pueda Agarrar de aquí Pero primerito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver qué tal va la carne Se podrió Ok Ok Esta carne Lo llevo por este lado Porque obviamente Para en vano No nos va a servir Y coloqué una de estas fogatas Que son del mod También Tú puedes hacer carne Y todo lo demás Pero obviamente Lo más importante Es que con otros tipos De carne Puedes hacer más cosas La carne podrida En el mortero En el mortero Vamos a dejar también esto aquí Cinco Y todo lo demás ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Adiós 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 Lobito no Bueno Los lobos No creo utilizarlo De momento Adiós 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 Ahí está. Los Bechbets. Y con esto, iríamos a... Ah, eso es una bolsa. Estaba diciendo ¿Qué demonios? Ahí hay un dilo. Ahí hay una espina. Quiero ver dónde está el... Creo que ya está. No, ese es un dilo. Ahí es una bolsa. Ahí hay un dilo. ¿Dónde estaba el caracol este? Estaba aquí cerca, ¿no? Yo creo que era el caracolcito nada más. Aquí dentro no hay caracolcito. No, es solo una cueva. Saliendo de la cueva, por este lado. Hay espinas, ¿eh? Este no va a poder soportar a los espinas. ¿Por qué no me marca el Fiumia? ¿Qué? El Fiumia no me marca. ¿Qué nivel es? 55, ok. Ok, ahí hay un... Gran espina. Prefiero no eliminarlo. No puedo ir con el búho porque el búho no va a poder agarrar. El búho no agarra a ninguna criatura. Creo que... Inclusive la humana no agarra a la humana. Vamos, yo creo que solamente uno. Ok, ahí está la espina. Dime que por aquí está... Hay un imetrodon. Aquí hay otro dilo. Hay muchos titanoboas ahí. Prefiero no pasar por ese lado. Hay un sapito. Hay cocodrilos. Ahí parece estar un chiquitito. ¿Dónde están los...? Oh, ya se lo mataron. No creo. ¿Qué es eso? Ah, es un dilo. Oh. Sarco, bryonix, sapo. Y un terrible... Caprosuchus. Oh, ya me vio. Yo también salto, eh. Yo también salto. Vamos, por aquí tiene que haber una chatina. Solo quiero una. Solo quiero una chatina. ¿Por qué abajo? Sapo. Hay momentos en los que no me... Mira, ahí no me marco. Pues tendría... Tal vez estoy buscando algo que no encuentro. Tal vez con el búho o fútbol es incluso más eficiente. Titano va... Ah, bueno. Me muestra también los que son... Me muestra los que son... Los que son buenos. Los que son malos, mejor dicho. Los que no son... Pasivos. Ahí, otra runa. Voy a poner... P.S. Al medalloceros. A ver si conoces mucho más rápido. No, estoy deseando un poquito lento. Bueno, voy a hacer la búsqueda con el búho, yo creo. Porque si no... A ver si lo puedo domesticar. También estoy en búsqueda de una Fiumia porque... El Fiumia... Con el mod puede un poquito compararse con la Ovis porque tiene... Uy, la gasa. Una cueva. No me crees. Arc. Hola. Ahí está, ahí está. Ok. O había una cueva o algo así. Oh, sí. De hecho, sí. Hay una cueva aquí. A ver. Será bueno... Oh, oh. Es como la venenosa. Sí, es como la venenosa. Me salgo, me voy. Es una cueva venenosa como la de... El mapa de Aylan. Ahí la descargo. Y posiblemente luego vengamos. A ver, cosas que... Bueno, tenemos Zetas, un montón de Zetas. Voy a formear un montón de Zetas aquí, obviamente. Porque son Zetas gratis. Vean. Super Zetas gratis. Un montón de Zetas. Tal vez lo necesite para otra cosa, puede ser. Pero yo creo que voy a ir con el búho, la verdad. A ver, sí, por aquí. Sí, vamos a ir con el búho. Literalmente con el búho. Creo que es lo más sensato y lo más rápido posible poder detectar alguna criatura tan chiquitita con el búho. O sea, yo detecto a los enemigos. Si son chiquititos, no importa. Los detecto. Pero yo quiero a una chatina. Y la chatina puede que se camufle muy bien en ese entorno. Demasiado bien puede que se camufle. Entonces, para eso requerimos a el búho. Además, ya se está haciendo de día. Va a ser un poquito más sencillo. ¿Dónde está la barca? No lo sé. Estoy rodeando todo este lugar pensando en el que... Uh. ¿Quiere algo? Ok. Una estructura. Un hilo, yo tengo hambre. Ahí está la barca. Muy bien. Muy bien. A ver, un poco de agua. Un poco más de comida. Listo. Agarramos esto. Y... ¿Qué es lo que tenías aquí? Ok. Es mucha comida. Basic transfer. Clic derecho. Clic izquierdo. Y lo demás arriba también. Ok. Ya está. Ahora. Señor búho. ¿Dónde está el búho? Con eso quiero terminar. Es que ya tendríamos... Farmeadoras de... Casi lo que sea, eh. Ahí está. Mucho mejor. Con esto puedo ver todas las criaturas. Por lo más pequeñas que sean. Y sean enemigas. O no. Lo malo es que hay un capuchuchus. Creo que me puede desmontar y estaría mal. Ok. Ah, ahí está. Vean. Aquí está. No voy a ir tan lejos. Ahí está. Come la chetina. Ahí hay pirañas también. No sé si domesticar las pirañas. Creo que no es necesario, la verdad. Muy bien. Hay 140 también, eh. No está nada mal. Lo ponemos también al búho. También está pensando. Un paracetar... Un paracetereum. Un paracetamor. Digo, un paracetereum. Podría ser, eh. Voy a dar una vuelta por aquí. Tal vez un Baryonyx sea bueno domesticarlo también. No sé qué nivel es. 20. Hay piscitos ahí también. Sapo. No sé si el sapo. Como les digo, no estoy pensando en el sapo como un formeador de cemento común. Porque ya tendríamos un generador de cemento común. Hay hartos arcos. No sé, la verdad, si sea necesario. Más sapos, arco, dilo. Eso sí, hay peces buenos. Este no es un pez, o sí. Ah, es un dimetrodón. El Baryonyx sí, sería clave. El Baryonyx. Y creo que voy a esperar a que aparezca un Baryonyx que sea paleo. Por el mismo hecho de que posiblemente sea mejor. Pero también estoy pensando en uno de estos, un Parceterium. Podría ser, ¿por qué no? Eso sí, está muy bajo la estamina. Lo bueno es que rápido obtiene la estamina. Vamos a ver dónde está nuestra chetina. Yo creo que ya la tenemos. Genial. No me ha marcado. Como siempre. Vamos a desmarcar a todos y vamos a arrastrarlos. A ver, una serpiente titanoboa. No sé si sea necesario. Fiumias también está muy bien. Ahora vamos a hacer esto. Y nos vamos un poquito más rápido. Vamos a hacer... ¡Uh! Hay un Diplocaulus, dos. Estos nos ayudarían a farmear... ¡Uh! El Diplocaulus que come. Me voy a quedar aquí un rato. Aquí con el Diplocaulus. Creo que sería lo óptimo un Diplocaulus. Y los dos a nivel alto. Vamos, vamos. Ahora sí. Diplo. Diplocaulus, a ver. Tanto el aberrante como el normal. Son sin combate. Y de que eres Raw Primefish. O un Kible. Yo creo que voy a utilizar los Kibles. Son difíciles de domesticar. El Baryonyx. El Paleo Baryonyx. Junto a los demás. Bueno. El Paleo es sin combate. Bueno. Y los demás son durmiéndoles. Kible regular y Fish Meat. Y para eso ya tenemos las cosas que tenemos en casa. Va. No ha traído lo que pensaba. ¡Uh! El Paleo Baryonyx. 90. Y el otro es. El otro es Adolescentes 90 también. Es que yo quiero un Paleo Baryonyx. Son hermosísimos. Miren aquí. Es 15. Bueno. No es lo mejorcito. Pero es algo. Es un Paleo Baryonyx. ¿Saben? Vamos a ir por las cosas domicicar. Estoy pensando en el Paleo Baryonyx. ¡Uh! Diplocables. Rupert. Delia. 48.6. ¿Será aquí? 48. ¡Uy! Tiene que ser aquí. Tiene que ser uno de los dos. Tiene que ser uno de los dos. Vamos a hacerle otro de estos. Vamos a ir a casita. Vamos a agarrar los Kibler. Los vamos a volver. De los Kibler Bates a lo normal. Y tendríamos uno de esos. Sheny. Sí, niña por caída además. A ver. A ver. Este es él. Pienso normal. No sé cuál sea el regular. Pero obviamente el otro no es. Muy bien. Esto vamos a poner ahí. Mientras le abro a mi gato que está llorando en la puerta. Muy bien. Dime que este es el regular. Uh, este es el regular. ¿Cuál es más superior? Ok. El simple nada que ver. Es el regular. Este es el regular. Mmm, esto. Ahí voy a colocar diez. Voy a hacer dos de estos. Y de este uno. Y de este. Uno. Listo. Ya tengo los Kibler. Con eso yo creo que lo podemos domesticar. Igual voy a llevar lo demás. Esto es obviamente para el Baryonyx. Solo tengo esto. Lo que tenía más. Voy a llevar esto para curarlo a este. Lo que tenía más, eh. Oh, oh. Dime que aquí no se han podrido ni nada. Ok. Hay catorce. No sé si con estos veinte pueda. Espero que sí. Realmente espero que sí. Ojalá que sí. Y tampoco sé si con estos once pueda con el Baryonyx. A mí me trae de esta comida más que todo por el. Por el hecho de la regeneración. Esto regenera un montón al búho. O a cualquier criatura carnívoro. Ok. Ahí le doy otro. Que seguramente va a comer. Y vamos por el Diplocoulos. Ojo que uno de ellos es Shiny. No sé cuánto les hubiera. Espero que mucho. Muy bien. Esto vemos mejor. ¿Dónde estaban los Diplocoulos? Por aquí creo, ¿no? ¿Eh? Ojalá que sea. Sí. Ojalá que sean los que estaban aquí. Yo creo que sí. Ah, no. Esos son zarcos. Dimetrodones. Creo que por este lado era. Sapos. Baryonyx. Creo que yo me senté aquí. Y aquí había un Baryonyx. Ajá. Y hay un Baryonyx. Hay sapitos. Sí. Por aquí tienen que estar los Diplocoulos. Ok. Ya vio. Hay un Dismodus. ¿Por qué hay Dismodus aquí? Ese no es Shiny. Ese es 45. ¿Y dónde está el otro? Y hay que ver dos. Ahí está. Se acaba de asustar. ¿Ese es el Shiny? No lo sé. No lo noto como Shiny. Ese era el de nivel más alto. Que yo recuerdo. Este era. Este era. Miran. Vean. Vean. Es 135. Pero no es el Shiny. Voy a bajar el Gamma. Voy a poner Gamma normal. Gamma. Y yo creo que me saldrán las partículas del Shiny. Entonces, por lo menos, ¿cómo y por qué hay un Dismodus aquí? Está un poco raro. ¿Dónde estás? Creo que no me ve. Ok. Como no me ve. Bueno, de momento no me ve. Voy a lanzarle el... Las carnes. Vamos a lanzarle las carnes estas. No sé con cuántas estará feliz. Pienso que dos. Espero que sea con dos. Muy bien. Ahí hay una. Por favor, vela. Creo que lo vio. Sí lo vio. Vamos a hacer el G para hacer el escaneo. Creo que sí se lo comió, ¿verdad? A ver. Aquí está. 14. Ok. No está nada mal, ¿eh? ¿Qué niveles es el Dismodus? Es nivel 50. No está nada mal tampoco. ¿Traigo los anguijoles aquí? Traigo los anguijoles aquí. Ok. ¿Cómo funciona lo de las anguijuelas? Pues simple y sencillamente. ¿Cuál es el que tiene más peso? 40. 55. Creo que el peso no tiene nada que ver. Pero voy a sacar por si acaso el de mayor nivel. Ese cayó. Voy a sacar el de mayor nivel. Ahora a esta anguijuela le pongo Harvest. Attached to me. Joder. ¿Cómo has escalado, maldita serpiente? ¿Eres una serpiente escaladora o qué? Me acabo de asustar mucho. Y el Torpor también me está subiendo mucho, ¿eh? Me sigue subiendo. ¿Me sigue subiendo Torpo? Ahí está. Ya parado. Solo me dio un hit. Como pueden ver, no es el mejor, el búho, para hacer esto. Pero ahí está. Ah, y ahí pueden ver encima de donde se hace el conteo de las runas. Está nueve minutos la sanguijuela. ¿Eso qué significa? Que en nueve minutos solito se va a salir de mi cuerpo. Y mientras está en mi cuerpo me da un búho. ¿Cuál sería ese búho? Es el que está aquí. Inspiré, dice. Tú sientes con las luces inspirado. Bueno, un poco inspirado, ¿no? Y eso te ayuda mucho en la habilidad de crafteo, ¿no? Está interesante. Perfecto. Y está muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Si le doy I dos veces. ¿Cuál me abrirá? Ah, la mega neura. Ok. No tengo... No tengo cómo ver. Al menos que se vaya él. Ah, no, no, no. No, 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 no. No. Van a matar. No. Oh. Tengo aquí el desmodus. Y no tengo... Cómo desfasarme de él. Caída. ¿Está siguiéndome? Oh, sigue. Ay, maldito Baryonyx. Y todavía no es nivel alto ese. Nivel bajito. Tal vez el desmodus ya estaba. Solamente que estaba invisible en la noche y no lo podíamos ver. Posiblemente. Oiga, me salvo y es como la atmósfera ya cambió. ¿Me sigue siguiendo? Creo que no. Vuelvo aquí. Creo que no. Ok, el H-10 está ahí. Creo que murió. Pero tiene que estar por aquí el otro, el que es Shiny. Así que ese vamos a proteger. A ver. Tratarderion Diplocablus. Ok. Es en... Estoy en el otro lado, en la otra punta. Muy bien. Eso es bueno. Eso es bueno que esté en el otro lado. Así que preferiblemente vamos a tener uno que sea Shiny. Y obviamente, si encontramos otro que sea mejor o buen nivel, pues igual lo domesticamos. Sé que esto puede ser horroroso para muchos, pero es la manera de conseguir más sangre sin tener que matarme. Tengo poca vida. Estoy seguro de eso, pero me puedo curar y me quito menos vida mientras que él me está sacando sangre. No me va a sacar un montón, pero me va a sacar mucho más de lo que yo me podría haber sacado con la aguja. A ver. Estoy yendo un poquito a este lado. Así que por este lado es. Muy bien. Ojalá que cuando llegue lo pueda ver. Y no sea ni... No pueda o pueda contra los espinos. A ver. No. Apenas he llegado. ¿Qué demonios lo acaba de matar? Es que son presas de todos los diplocaoblos. Tendría que tener una criatura que los agarre y que se los lleve. Pero quién sabe. Posiblemente en un futuro tengamos uno. Así que el día de hoy vamos a acabar con esto. Para el siguiente episodio. También vamos a ver de Smodus. Pero el día de hoy vamos a acabar con el tamaño de la chatina. Este nos va a dar un montón de cemento. Al igual que un poquito de polímero. Pero ya sabemos de dónde he conseguido polímero. Que sería este lugar. Y ya un poquito iríamos mejorando las cosas. Además de que creo... Podría domesticar o preparar todo lo suficiente como para el siguiente... Para la siguiente pues domesticar a alguna criatura aquí del pantano como es el Baryonyx. Y como te sacas la sanguicuela sería saltando en el fuego. Igual que una sanguicuela normal. De hecho se ve. Ahí está. Estas opciones eran mi sangre. ¿Puedo agarrar esta chatina? Así me la llevo a mi barco y ahí termino mientras lo domestico. Porque es una domesticación difícil. A ver. No, no puedo. No puedo agarrar ni una pobre chatina a este. Pero tal vez pueda ser esto. A ver, espera. Voy a lanzar esto para que lo coma. Oye, tenía más del 30. Y tal vez puedo hacer esto. Creo que puedo hacer esto inclusive con los diplocaustos. No puedo hacer eso. Antes se podía. Ok. Solo queda esperar. Tampoco es mucho. Así que está perfecto. Los kibles obviamente no le voy a dar. Creo que me puedo hacer uno. Obviamente me van drenando mucho más rápido la sangre. Pero puedo hacer más de uno al mismo tiempo. A ver, a ver. Posiblemente para el siguiente podemos ir por los smudels inclusive. Primero quiero domesticar esto. Lo llevamos a casita. Mientras va a hacer cemento. Y luego quiero que vean cuánto de sangre me ha sacado la sanguicuela. En el tiempo que hemos estado jugando. Creo que fue desde haberlo visto al desmodus. O sea, cabe decir poco tiempo. No es mucho. Teniendo uno ya es mucho más sencillo pues ir a juegas, farmear, lootear. Y además conseguir más y de mayor nivel. O sea, con uno puedes conseguir más de mayor nivel sin tener que tú matarte. Porque el desmodus cuando mata a alguna criatura puede sacarle sangre, bolsas de sangre sin problema. Eso está perfectísimo. A ver. 63%. Creo que este se domesticaba con dos pasteles de vegetales. Pero haciendo de la manera del imerso también es un poquito más largo. Pero sí mantenemos la parte en la que no tenemos que dormirlo y casi matarlo. Porque estas criaturas se domestican de forma de hacerlo dormir. Hay que hacerle el knockout. Y eso muchas veces como que solo noto la gracia en cuanto a criaturas pasivas. Y como el tamaño es súper largo me podría dar un regalo como acabo de darme aquí. Cemento. 31 de cemento gratis, gente. 31 de cemento gratis. Solo digo eso. Además de que es un nivel 140. Yo creo que es perfecto que salga así. A ver. No quiero hacer ningún corte. No quiero hacer ningún corte. A ver, a ver, a ver. Porque luego de esto ya quisiera grabar un poquito. O farmear y hacer un corte. Empezar a farmear y luego grabarlo del desmodus. Por eso no quisiera hacer ningún corte. Porque también puede venir cualquier criatura mala. Me puede agarrar. Y luego puede pasar algo interesante. Esto en el pantano y en el redwood es súper peligroso. Ya 8.3. Yo creo que unos dos más y ya estaría. Pero como les digo. En el pantano y en el redwood cualquier cosa puede pasar. Literal. Cualquier cosa. Y vean. Su popó incluso es pasta de chatina. Así que está. Bueno. Pasta de chatina o cemento. Que esto igual es pasta de chatina. En 30. Nuestro de estos hemos obtenido. O 62. De cemento. 62. Esto también se puede hacer que mi búho vomite. Nada. No puede todavía. Y ya lo tenemos. Ahora lo vamos a ver así. Pum. Y nos vamos. A cajita. Voy a ver si por aquí hay otra criatura. Creo que no hay más. Hay un Dilophosaurus. Abundan en el pantano. Hablando de eso. Dame un momentito. Que posiblemente podamos hacer algo con el Dilophosaurus. A ver. ¿Dónde está el Dilophosaurus? No lo tengo. ¿No? Aquí tiene que estar. Es que el Dilophosaurus tiene distintos tipos de ataques. ¿Recuerdan? Y tal vez tendríamos que domesticar a una Titanoma. Porque nos dé uno de los ataques que puede tener este. Voy a poner en daño. Y. Especial Speed Amove. Esto es de. Bilis de Amonite. Amonite Blood. Esto no sé qué. Bueno. Sangre de Amonite. Esto sería Bilis. Esto es Bio Oil. Biotoxina. Angler Gel. Ok. Ninguno de estos requiere. Venores de. De serpientes. Así que bueno. Yo pensaba que si es requería. Creo que ha vuelto a su tamaño. Ha vuelto a su tamaño. Vean. Es chiquitito. Está un poquito raro. Lo del. Lo del. Soul Gun. Está dando tamaños random. Lo voy a agarrar. Posiblemente cuando lo vuelva a sacar. Pues ya esté. Ahora. ¿Cómo te puedes quitar? Enciendes esto. Saltas encima. Y se sale. Pero ahora. De forma natural. Se va a salir en 5. 4. 3. Bueno. Se soltó el 2. 1. Ya está. Ahí. Se salió. Y dentro de él. Tenemos 20. De sangre. De esto. Bolsa de sangre. Sin nosotros haber muerto. Y esto. Podría continuar. Y creo que lo podría hacer. Con varias al mismo tiempo. O varias al mismo tiempo. A ver. Tal vez tiene un cooldown. Sí. Tiene un cooldown. Pero creo que lo puedo. A ver. Creo que lo puedo hacer. Así. A ver. Me recuperaré primero. Me recuperaré primero. Pero. Bueno. Espero que les haya gustado. De hecho voy a ir a uno de estos cuerpos. Y voy a colocarme con la sanguijola. Para terminar. Pero ya saben. Live favoritos. Todo lo demás. Y nos veríamos. En un siguiente video. De. Arc Fjordor. 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 ¡Suscríbete!